Nosotros estamos construyendo una fuerza provincial, por supuesto que a nivel nacional también, pero lo que a mí respecta, una fuerza provincial que intenta ganar las elecciones, intentamos ganar cañuelas, vamos a intentar ganar la gobernación y por supuesto lo más importante, vamos a intentar que nuestro presidente sea Javier Milay. Pero, en el rol que me toca desempeñar a mí, lo que yo necesito es que conformemos un equipo. Que estemos conscientes de la batalla que vamos a estar dando, que sepamos qué es todo lo que se va a jugar y que el 10 de diciembre, después de que todo este proceso haya pasado, contemos con esta misma o más cantidad de vecinos que acompañen todo lo que venga, que acompañen las decisiones de Javier Milay siendo presidente de la Nación, porque vamos a ser nosotros los que vamos a tener que salir a la calle a defender esas políticas que lamentablemente, por el país que nos dejan, van a ser políticas duras, políticas de shock, políticas de ajuste, políticas que seguramente muevan los estratos sociales y que seguramente quienes hayan quedado afuera de la división de esta gran torta nos vendan a buscar a nosotros reclamando alguna suerte de derecho que creen haber adquirido por todos estos años que hemos padecido. Gracias. 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 Gracias.